En este feriado el Ministerio de Turismo te invita a recorrer el Ecuador y disfrutar de un clima privilegiado, playas, una deliciosa gastronomía, naturaleza y cultura. A la vez le invitamos a practicar actividades y deportes de aventura, por aire, mar y tierra. El País de los Cuatro Mundos te ofrece en este feriado múltiples opciones para que puedas escoger tu destino favorito. Este feriado del 10 de agosto los invitamos a recorrer nuestro país, a visitar estas maravillas de los cuatro mundos en la mitad del mundo. Tenemos la suerte de tenerlo todo muy cerca, carreteras de primera que hacen muy fácil redescubrir al Ecuador. La Amazonía nos ofrece el perfecto escenario para reencontrarnos con la naturaleza, admirar coloridos paisajes y conocer su cultura ancestral. En esta región puedes visitar Morona Santiago, el Templo de la Amazonía. Napo, donde empieza la aventura. Orellana, el último paraíso. Pastaza, aventuras, selvi y tradiciones. Sucumbíos, la perla amazónica. Y Zamora Chinchipe, el pulmón de la madre tierra. En la región Andes, esperan por ti hermosos parajes para brindarte emoción y aventura en tu viaje. No podrás dejar de visitar Carchi, la puerta andina del Ecuador. Inbabura, la provincia de los lagos. Pichincha, el destino que une al mundo. Cotopaxi, el péncil de los Andes. Tunguragua, tierra de aventura. Chimborazo, mágica y legendaria. Bolívar, de encantos y ensueños. Azuay, la provincia austral del Ecuador. Loja, porque quien no conoce Loja no conoce mi país. Cañar, provincia arqueológica. En esta zona y en todo el país, las vías se encuentran en óptimas condiciones. El 94% de la red estatal a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas está en buen estado. El 6% se ha visto afectado por la fuerte estación invernal. En la costa ecuatoriana, disfrutarás de la más romántica historia de amor y sobrevivencia con la danza de las ballenas jorobadas, hermosas playas, olas perfectas y una amplia variedad gastronómica que deleitará a los visitantes. Así también le invitamos a conocer Esmeraldas, la provincia verde, siguiendo su recorrido Manaví, tierra bella cual ninguna. Santo Domingo, la provincia de Los Áchilas. Santa Elena, la cuna del surf. Los Ríos, capital fluvial del Ecuador. Y El Oro, capital bananera del mundo. Pero si lo que buscas es una alternativa diferente, los recorridos fluviales en la nueva ruta turismo en el Golfo es una buena alternativa. Aquí podrá conocer el Parque Histórico de Guayaquil, la Estación del Tren Turístico Patrimonial y el Área Nacional de Recreación Isla Santay, que ofrecen una variedad de actividades de observación de fauna y flora, caminatas, ciclopaseos, actividades culturales, entre otras. Y para hacer de este feriado una experiencia inolvidable, nada mejor que las Islas Galápagos, tesoro y laboratorio natural del mundo, un lugar caracterizado por sus cristalinas y turquesas aguas, hermosos miradores y paisajes, y por supuesto su variada fauna marina y terrestre. La seguridad en este feriado del 10 de agosto es una prioridad. Es por esto que el Ministerio del Interior y la Policía Nacional realizarán operativos en todo el país. Tendremos también dispuestos a los 44 mil policías en todo el territorio nacional para que los ecuatorianos y ecuatorianas puedan disfrutar en familia. Tenemos garantizado en realidad tanto el tema de la seguridad ciudadana y por otra parte también en las carreteras. Tendremos un dispositivo significativo conjuntamente con el trabajo que estamos realizando con la Secretaría de Riesgos y con la Agencia Nacional de Tránsito para que no haya ningún inconveniente. Planee su viaje y visite la página www.viajaprimeroecuador.com.es para conocer los paquetes familiares y ofertas que te harán conocer y enamorarte más de nuestro país. No olvides que también puedes visitar las Islas de Viaja Primero Ecuador en los principales centros comerciales de Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta. ¡Anímate a recorrer tu país! En este feriado, Viaja Primero Ecuador. ¡Gracias!